Según lo que estamos viendo en el conteo, Milay puede llegar a tener más votos que Macri, que es lo que sacó Macri en 2015. Se incrementó en Mendoza, se incrementó notablemente en Santa Fe, se incrementó en Córdoba, hizo una elección enorme en Entre Ríos, en Corrientes, el norte fue parejo. Ganó la Patagonia. Y en la provincia de Buenos Aires, cuidado que se puede configurar. Yo a esta altura ya, primero está llegando Villarroel al báncreas, ya vamos a ir, mostramos lo de Galperín, y te voy a dar un dato de morteros en la provincia de Córdoba. Hace tres meses ganó un intendente justicialista. Esto es lo que acaba de tuitear Marcos Galperín. Libres. Muy fuerte. Las cadenas, las palomas. La revancha, ¿no? Libres. En morteros provincia de Córdoba, tu provincia, hace tres meses ganó el intendente justicialista. Sí, señor. Noventa y, perdón, nueve mil ochocientos veintisiete votos contra tres mil de Javier, de Sergio Massa. Mi ley nueve mil, tres mil. Paliza, paliza, paliza total. Me dicen que a las veintiún.